Hola, soy Pilar Silvestre y soy de Barcelona. Bueno, yo empecé con la fotografía en el año 2007, en el cual yo tuve un brote de estrés por motivos laborales y me dejó sin memoria, sin orientación y sin concentración. Entonces esto me provocó que estuviera yo durante unos 7 años aproximadamente sin poder moverme de mi casa. A los dos años del diagnóstico, fui al médico y el médico ya no sabía qué hacer conmigo porque yo no respondía a la medicación y me propuso que hiciera algún tipo de manualidad, prefería probar con la fotografía. Cuando ya me vi un poco más capacitada empecé a pensar en la forma de empezar a salir de casa. Como yo había sido nadadora y había sido waterpolista y había hecho deportes acuáticos, se me ocurrió que las piscinas eran como mi casa, las conocía bien y podía ser un buen principio. En esa época nació o se publicó la primera X100 de Fushifilm y cuando la vi me enamoró y la compré. Entonces con esa cámara en las manos pensé que me podría empezar a atrever a salir a la calle y lo que hice fue utilizarla como con la mirada indirecta. La mirada indirecta quería decir que yo salía a la calle pero con la cámara en la cara con el visor en el ojo y eso me provocaba una mirada indirecta de la gente lo que me ayudaba en mi recuperación. A partir de la X-T1 fue cuando ya empecé a hacer fotografía deportiva con ellas, con las cámaras de la serie X. Al cambiar de cámara yo resurgí como la ave fénix y entonces lo que hice fue proyectos en los cuales yo hacía mi propia interpretación de lo que eran los saltos de trampolín. Lo evocaba a mi época infantil cuando yo también había hecho saltos. Lo que hago, lo que intento hacer es composición en fotografía deportiva, que es un poco complicado porque son muchos elementos que se mueven a tu alrededor de forma errática y espontánea y lo que me produce a mí es un trabajo de mente más elevado para poder resolver las situaciones fotográficas y eso me ayuda mucho en mi recuperación. Mi proyecto futuro es realizar un road trip por Estados Unidos donde poder practicar de nuevo un nuevo tipo de fotografía que para mí es muy interesante y para ello me estoy intentando leer y ver mucha fotografía de antiguos fotógrafos que han realizado este tipo de fotografía para poder tener inspiración a la hora de la verdad cuando me encuentre en el lugar. La fotografía cuando yo empecé a utilizarla como terapia lo que sí que vi es que el hecho de centrarte en el acto fotográfico que era lo que tanto a mí me interesaba, lo que te hace es dejar de pensar en aquello que te abruma, en aquello que no te deja ir hacia adelante. Entonces te centras en una forma también de expresarte diferente a la palabra hablada que es a través de la fotografía y eres capaz de liberarte de aquellos tabús internos que no te dejan avanzar en tu vida. Y esto a mí me ha ayudado muchísimo, es una forma de protegerte y a la vez liberarte hacia adelante. Gracias por ver el video.